en este vídeo vamos a estar hablando acerca de call of duty microsoft sony y todo lo que está pasando con esta compra de activision blizzard porque tengo unas cosas que decir que creo que no las vas a escuchar en ningún lado así que nos vemos después de la intro no te vayas como ya ustedes saben ayer se filtró toda esta información de que sony está en desacuerdo con la compra de call of duty esto llevamos tiempo ya hablándolo y diciéndolo pero ayer lo que se filtró fue que jim ryan salió a la palestra pública a decir que él no estaba de acuerdo con el acuerdo de activision blizzard que él dice a como el señor phil spencer trajo esto a la palestra pública pues yo me veo en la obligación de decirle al público que acá en playstation ellos nos hicieron una oferta con la cual no estamos de acuerdo la cual creemos que es totalmente inadecuada para los usuarios de playstation y no estamos de acuerdo y es que con los duties permanezca tres años más en playstation después de que se acaben los acuerdos phil spencer dijo que ellos van a mantener con los duties en playstation más allá de los acuerdos pero lo dijo cuánto tiempo ahora jim ryan nos aclara que son tres años después de que se acaben los acuerdos y esto pues para jim ryan no es negocio dice que es inadecuado en muchos aspectos y una de las cosas que dice es de que con los duty lleva 20 años en playstation o más de 20 años en playstation que dejando tres años más después de los acuerdos vamos a los unos serían de cinco a seis años más que eso a él no le no le no lo ve adecuado para playstation y para los que está perjudicando que está perjudicando a los usuarios de playstation señor jim ryan yo tengo que darle una lección citas de historia lo primero que le voy a decir entiendo que con los duty lleven 20 años en playstation esto está muy bien lo que no entiendo es porque con los duty llevan 20 años en playstation tiene que quedarse en 20 años más o tiene que quedarse perpetuamente en playstation les recuerdo les recuerdo que son y llevaba 15 años en sega y sega desapareció y son y ya no está en sega de ello de ello son y llegó a ser una figura tan importante como lo es super mario para nintendo era el rival eran los exponentes más grandes de las industrias de los videojuegos las mascotas de las dos compañías más grandes que hubo en los 90 y en parte de los 80 y sin embargo son y no se pudo quedar en sega porque ya no habían consolas de sega debo decir crash bandicoot crash bandicoot estuvo muchos años en playstation porque no se quejaron cuando activision se llevó la crash bandicoot y lo hicieron multiplataforma spyro the dragon y otros videojuegos más que empezaron en playstation pero pasaron a otras consolas que pasó con eso y nadie se quejó también para que ustedes vean que esto no es solamente que le ha pasado de playstation a otras compañías sino que de otras compañías también les pasaron con playstation le pregunto usted sabe cuántos años llevaba final fantasy en nintendo exclusivo de nintendo cuántos años llevaba final fantasy final fantasy comenzó en la nintendo mes yo jugué ese primer final fantasy y jugué el 2 y el 3 que llegaron a américa porque en aquel tiempo los demás final fantasy se mantuvieron en japón pero hubieron 66 final fantasy antes que el que llegó a la primera playstation que fue el final fantasy 7 cierto entonces le voy a cantar un pedazo de una canción de un cantante boricua para que usted entienda lo que le estoy diciendo todo tiene su final nada dura para siempre tenemos que recordar que no existe eternidad con los dutys no se va a quedar eternamente en playstation ústele a quien no le guste ústele a quien no le guste que usted quiere que con los dutys se mantenga en playstation estoy seguro que sea también quería mantener su brincas y quería mantener sus consolas pero no pudo yo estoy seguro que muchas otras compañías hubieran querido mantener sus juegos que llegaron a playstation yo estoy seguro para aquellos que dicen que le ofrecieron espaderman primero a expo yo estoy seguro que a esto me hubiera gustado tener un juego de espaderman oye pero cuando le ofrecieron el espaderman a esto que esto es algo que nadie se ha puesto a pensar cuántos estudios tenía esto entonces si xbox tiene una cantidad pequeña de estudios o tenía en aquel momento una cantidad pequeña de estudios y no podía encargarse correctamente de un ip tan importante como espaderman que caramba iba a ser microsoft pagando un ip tan cara para no poder desarrollar un juego en los siguientes años vaya no encuentro fallas en su lógica no iba a poder de hecho playstation no podía playstation pagó su dinero y le tuvo que pagar a una compañía de terceros para desarrollar el juego porque porque sus estudios ya tenían una hoja de ruta ya tenían unos videojuegos programados pero playstation tenía ya varios juegos xbox no eso no tenía estudios prácticamente estamos hablando de la época de la generación pasada de box one o me equivoco porque cuando espaderman llegó insomnian no era parte de los estudios de playstation para aquellos que se les olvida así que y ryan lo que le quiero decir con esto es que call of duty lleven 20 años el playstation no significa que debe llevar 20 años más hay un tiempo para todo eso dice la biblia que hay tiempo para todo así que hay un tiempo para con los dos días en playstation y se está acabando aprovéchelo el segundo tópico de este tema la segunda reacción de este tema usted dice que los colos se deben mantener en playstation porque en esto tenga el control de los colos va a perjudicar a la comunidad de jugadores de playstation a mí me dicen es boxel ahora porque he comprado la xbox series x y he conseguido una xbox series s también tengo estas dos consolas tengo una nintendo switch pero no he conseguido una playstation 5 tengo mi playstation 4 pero gracias a que tengo los juegos de nueva generación en el box series x estoy jugando más xbox que playstation muy bien yo no soy jugador de conoscú pero si le puedo hablar como jugador de playstation que he sido por los pasados desde que salió la playstation 3 vamos yo fui uno de los que tuve playstation 3 y no tuve así que así de sonido y como jugador de playstation debo decirle que ustedes no están pelando por la comunidad de playstation eso que ustedes alegan que van a perjudicar a los jugadores de playstation mentira mentira eso va a perjudicar el bolsillo de sony eso lo que perjudica en las finanzas de sony porque ahora con los duty si lo coge xbox va a salir en pc va a salir puede salir en móviles a través de la nube del extra va a salir en en consolas de xbox también se va a mantener allí que no se va a poder jugar en playstation no se va a poder jugar en playstation después de seis años a lo sumo así que eso de que va a perjudicar a los jugadores de playstation puede ser pero va a beneficiar a un montón de otros jugadores de otras de otras compañías pero usted es representante de playstation defienda a playstation ahora lo que está defendiendo es a su compañía no a los jugadores de su compañía y usted me perdona porque si a usted le interesara tanto los jugadores de su compañía a la comunidad de jugadores de playstation usted no le estaría subiendo el precio a los juegos de playstation y aquí van a venir pero es que la economía y la economía está mala pero para nosotros también para nosotros está difícil tener que sacar 80 dólares para comprar los juegos o no o no usted cree que para la mayoría de la gente a lo mejor usted está en moranza usted tiene un montón de dinero usted tiene el banco virado de a usted no le importa que le cobren 80 dólares por cada juego pero a mí que tengo que salir a trabajar como ustedes me ven ahora por la mañana cogiendo un tapón o cogiendo el tráfico casi de una hora para llegar a mi trabajo y cogiendo otro tráfico de casi una hora para para virar para ganarme un sueldo usted se cree que yo puedo estar comprando los juegos 80 dólares pero eso a jim ryan eso según él eso no perjudica a la comunidad de playstation el que ustedes cogieran la ip de spider-man espalda es un personaje como espalda y lo hicieran exclusivo de playstation no dejarán que nadie jugara con espalda ni siquiera en el juego de marvel avenger no perjudicaba a las demás plataformas y entonces usted si puede perjudicar a los de xbox usted si puede perjudicar a los de pc que hay que sacó el primero en pc vamos a ver cuándo saldrá el segundo en playstation y cuándo saldrá en verdad en pc después de que usted saque el juego porque usted me dice me dirá ahora que están sacando los juegos en pc lo que a usted le da la gana la gana y cuando usted le da la gana no es como el box que te lo garantiza mis juegos van a salir en pc día 1 y toma aquí están son los que que usted le da la gana lo que usted decida lo que la junta de playstation decida y cuando ustedes lo decidan no me vengan con eso se están perjudicando a los jugadores de otras plataformas pero a los de playstation que no los toque estos no estos no los puede perjudicar nadie eso no perjudica usted verdad usted mismo los perjudica más nadie los puede perjudicar mire los exclusivos de cada compañía perjudican a la competencia benefician a su ecosistema por eso es que no lo critico porque cada compañía tiene que buscar beneficiar a su ecosistema pero si perjudican a la competencia por carambola por efecto causa y efecto así que usted me diga a mí que eso perjudica a los usuarios de playstation eso no es noticia nueva cada vez que usted es un exclusivo temporal que le ponen la cláusula que esto no va a salir en xbox por x cantidad de tiempo que esto no puede salir en game pass hasta que yo decida si yo lo quiero poner en mi servicio o no y todas esas cláusulas que usted ponen sus contratos que han salido a la luz pública perjudican a la comunidad de xbox y a usted no le tiembla el puño para hacer esos códigos contratos y entonces a los de playstation no los podemos tocar no si usted no está defendiendo a la comunidad de playstation se está defendiendo al bolsillo de sol yo lo voy a dejar aquí porque tengo otras cositas más pero vamos a dejarla para el tropic casa el domingo a las 9 de la noche que los quiero invitar y quiero invitarlos también a que vean mi otro canal en game tropics pro está teniendo muy buenos números muy buenos resultados estamos haciendo unos vídeos que nos estamos de verdad que trabajando esos vídeos con la edición con la información estamos haciendo los versus de consola muy buenos evaluamos el control de playstation 5 versus el de xbox lo estamos haciendo con toda la información y con toda la neutralidad que nos permite así que y la comunidad está participando yo estoy escuchando a la comunidad para saber qué piensan y lo pueden y pueden ir a la pestaña comunidad donde voy a estar dejando las encuestas de quien usted cree que ganan en diferentes renglones como por ejemplo el pasado vídeo que fue el control y gracias a ustedes fue que yo decidí que ganaba ese ese renglón así que los veo en el siguiente vídeo me gustaría que pasaran por el game tropics pro ok les voy a dejar el link abajo en la descripción y nos vemos en el siguiente vídeo y el domingo a las nueve de la noche en el tropicas bye